¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Tigres en la Copa Sky. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este vídeo, si ustedes creen y confían en que el equipo de Chivas vencerá a los Tigres. Crack, si lo que tú quieres es ver este partido, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo amigos no va a ser transmitido. Así que amigos, si tú no te quieres perder de la información y análisis más completo de este partidazo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, cuando el equipo de Chivas se enfrente al equipo de Tigres en cancha del Estadio Universitario de los Tigres. Así es amigos, el equipo de Chivas como recordaremos, viene de golear 4 a 0 al equipo de Santos Laguna, y se perfila como un candidato firme y sólido para llevarse esta copa. Los Tigres por su parte, vienen de vencer 1 a 0 al equipo de Atlas. Y bueno amigos, sin duda amigos, nos espera un partidazo digno de la Copa Sky. Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Tigres no podrá seguir por la señal en vivo de, este partido amigos va por la señal de tu DN, por el canal 5, y tendrá inicio a las 9 de la noche para que no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo vídeo.